Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas de higiene necesarias para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Recuerden, debemos evitar la propagación del COVID-19, no olvidando que es fundamental seguir aprendiendo cada día. Mi nombre es José Luis Romero, laboro como docente en la Escuela Ramón Rosa de la Comunidad de Las Pacayas, municipio de Corquín, departamento de Copán. Les impartiré la clase de Ciencias Naturales para tercer grado y aprenderemos sobre el ciclo del carbono, otro de los ciclos biogeoquímicos. Iniciamos esta clase recordando, ¿qué ciclos de la naturaleza hemos estudiado? ¿A los ciclos de la naturaleza también se les llama? ¿Cuál es la importancia del ciclo del oxígeno? Muy bien, ahora vamos a relajar nuestro cuerpo, para ello ustedes y yo vamos a realizar tres respiraciones profundas, es decir, que vamos a inhalar por la nariz, el aire entrará y llegará a los pulmones. Luego mantendremos la respiración por unos segundos antes de expulsar el aire por la boca. Vamos a iniciar, listos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Perfecto, sabía que respirar nos permite vivir. La respiración es una de las funciones principales de los organismos vivos. Nos permite obtener oxígeno y fabricar la energía que necesitamos para vivir. Respiramos continuamente y muchas veces ni nos damos cuenta. Cada vez que lo hacemos, obtenemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, que es el tema de hoy, sobre el cual vamos a estar aprendiendo. Hoy aprenderemos sobre el ciclo del carbono. El carbono es la columna vertebral de la vida en la tierra. Estamos hechos de carbono. Nuestras civilizaciones, nuestras economías, nuestras casas, nuestros medios de transporte se fundamentan en el carbono. El carbono es la base de toda la vida en la tierra. Es necesario para formar moléculas complejas como las proteínas y el ADN. Este elemento también se encuentra en nuestra atmósfera, en forma de dióxido de carbono, CO2. El carbono ayuda a regular la temperatura de la tierra, hace posible toda la vida. Es un ingrediente clave en los alimentos que nos sostiene y proporciona una importante fuente de energía para alimentar nuestra economía global. Conoceremos qué es el ciclo del carbono, sus características, los tipos de ciclos que hay, la importancia de la vida de los seres vivos y la influencia o impacto económico. ¿Qué es el ciclo del carbono? Es un ciclo biogeoquímico que consiste en la circulación e intercambio con los seres vivos de la tierra y reacciones entre la suma de los ecosistemas, capas sólidas superficiales, aguas bajo o en la superficie de la tierra. Y finalmente el aire, donde este ciclo hace que el carbono regrese a la atmósfera y vuelva a los organismos del planeta. ¿Cuáles son las características? El carbono es un elemento químico no metálico. Forma parte de los océanos, rocas, suelos y seres vivos. Principal componente de la materia orgánica o biológica. Siempre en movimiento. Se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono CO2. Su mayor reserva se encuentra en los océanos. Uno de los ciclos más importantes para el equilibrio de la tierra. ¿Cuáles son los tipos o clases de ciclo del carbono? Ciclo corto. Biológico. Es el intercambio rápido de carbono entre los seres vivos con la atmósfera, océanos y suelo. El carbono entra a todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, organismos que producen su propio alimento, como las plantas o algas. Los autótropos capturan el dióxido de carbono del aire o los iones del bicarbonato del agua y lo usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Los heterótropos como los humanos que se alimentan de otros seres. Consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. Ciclo largo. Geológico. La ruta geológica del ciclo del carbono es mucho más lenta que la ruta biológica que acabamos de describir. De hecho, el carbono usualmente tarda millones de años en recorrer la ruta geológica. El carbono puede quedar almacenado durante largos periodos de tiempo en la atmósfera, en los cuerpos de agua líquida, océanos, en su mayoría en los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en los combustibles fósiles y en el interior de la tierra. El proceso en el ciclo del carbono es natural, constante y presenta tres etapas principales como son. Fotosíntesis. Proceso llevado a cabo por las plantas para alimentarse y que reacciona con dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno. Respiración. Todos los seres vivos liberan la energía por medio del oxígeno, conjuntamente con el agua y el dióxido de carbono. Descomposición. Llevado a cabo por los organismos vivos que liberan carbono a la atmósfera por la respiración y el proceso de los desechos de plantas, animales y otros organismos. ¿Cuál es la importancia del ciclo del carbono? Conjuntamente con el ciclo del nitrógeno y del agua, el ciclo del carbono es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta, al ser reciclado y reusado por la biósfera. Un ciclo de energía que fluye por el ecosistema terrestre, mediante la fotosíntesis de las plantas, por los animales u organismos descomponedores y los océanos. ¿Cuál es la influencia o impacto humano? Sin duda alguna que las actividades humanas han impactado en el estado natural o normal del ciclo del carbono. Sobre todo, las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera y que alteran los efectos sobre el clima global. La cantidad de carbono se ha incrementado por la modificación de los ecosistemas para extraer el mismo a la atmósfera. La deforestación a su emisión directa por la quema de combustibles fósiles y la fabricación de hormigón. A continuación, les invito a ver un video que nos resume cómo funciona el ciclo del carbono y cuál es nuestro compromiso para no alterar este ciclo tan importante. Queridos Tim y Movi, ¿qué pueden decirme acerca del ciclo del carbono? El carbono es el cuarto elemento más común del universo. Es la piedra angular de toda la vida en la tierra. Cada célula de cada ser vivo contiene algo de carbono. El carbono también es frecuente en la materia no viva, en las rocas y en la tierra, disuelto en el agua de mar, dentro del manto de la tierra y en el aire como bióxido de carbono. El carbono de la tierra constantemente pasa de una de estas formas a otra. Eso es el ciclo del carbono. Correcto. Es como el ciclo del agua, pero un poco más complejo. Los animales agregan bióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran, y las plantas absorben CO2 durante la fotosíntesis y almacenan el carbono en sus células. Las plantas, especialmente los árboles, se conocen como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que le agregan. Los océanos también son sumideros de carbono. Gracias principalmente a la vida marina, los océanos absorben más CO2 del que liberan. Cuando las plantas y los animales mueren, el carbono que contiene su cuerpo entra en la corteza terrestre. La corteza terrestre encierra el carbono durante millones de años, y con el tiempo devuelve parte de él a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Normalmente el ciclo del carbono mantiene un nivel bastante constante de CO2 en la atmósfera. Pero últimamente el ciclo parece haberse desequilibrado. Cada año entra más y más bióxido de carbono en la atmósfera. Ajá, debe ser por las actividades humanas. Creamos toneladas de bióxido de carbono mediante la quema de combustibles fósiles. Y la deforestación de las selvas tropicales en Sudamérica y África agrava el problema en dos sentidos. En primer lugar, quemar los árboles agrega CO2 a la atmósfera, y en segundo lugar, los árboles que desaparecen dejan de absorber CO2. Así es, el bióxido de carbono contribuye de manera importante al efecto de invernadero. Eso es el sobrecalentamiento que experimenta la Tierra debido a la presencia de ciertos gases en nuestra atmósfera. Gases como el bióxido de carbono atrapan el calor en la atmósfera y mantienen caliente la Tierra. Desde el comienzo de la revolución industrial hace unos 200 años, el carbono presente en la atmósfera de la Tierra ha aumentado cerca de 40%. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que esto ha calentado la Tierra y que el sobrecalentamiento podría tener efectos devastadores sobre el ambiente. Plantar bosques y encontrar fuentes alternas de energía ayudará a recuperar el equilibrio, pero aún queda mucho por hacer. Como pudimos observar, la cantidad de dióxido de carbono se ha incrementado por la modificación de los ecosistemas. Esto debido a la deforestación y a la emisión directa por la quema de combustibles fósiles. A través del siguiente experimento conoceremos más sobre el dióxido de carbono. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Bicarbonato de sodio, vinagre, una vela, fósforos y dos recipientes. Procedemos a encender la vela. En un recipiente añadimos bicarbonato de sodio y vinagre. Este recipiente está lleno de dióxido de carbono, el cual es invisible. Ahora vamos a verter esta solución sobre la vela. Observamos como la vela se apaga por la presencia del dióxido de carbono. En resumen, el ciclo de carbono es el sistema de las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, hidrósfera y litósfera. Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la regulación del clima de la tierra y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida. Es un componente esencial para los vegetales y animales. También interviene en la fotosíntesis bajo forma de CO2, dióxido de carbono, tal como se encuentra en la atmósfera. A continuación, les presento la tarea que deberán realizar desde sus hogares con la ayuda de sus padres o encargados. Converse con sus padres sobre lo aprendido en clase. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.